Amigos, aquí nos encontramos con Domingo Santana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? Muy bien, felicidades, tu primer Grand Slam. Muchas gracias. Dime, ¿cómo te sentiste en este momento? Me sentí súper orgulloso, o sea, bien, me sentí bien, y más porque fue el día de la madre, y mi mamá me dijo que le diera un home run, y gracias a Dios me dio un Grand Slam, tu primer Grand Slam. Mejor que un home run, un Grand Slam. Cuéntame, esta temporada aquí con los Brewers, ¿qué estás trabajando? ¿Algo en específico? Solamente estoy trabajando en hacer la cosa simple, tú me entiendes, en tratar de estar sano siempre, y nada, en jugar y divertirme un poco, y tratar de no ponerme mucha presión. Por ahí viene, ya pasó el día de las madres, por ahí viene lo que es el día de los padres, aquí, ¿qué ha significado tu padre para ti? Mi padre significa todo, para mí fue el que me puso el bate y la pelota, y me enseñó a jugar pelota del chamaquito, y fue el que tomó la decisión que cambió mi vida. Escuché por ahí que eres muy fanático de Álex Rodríguez, le pediste hasta autógrafo, bate, y de todo, cuéntame. No, ese es mi ídolo en la pelota desde niño, y nada, yo solamente ese día fue uno de los mejores días de mi vida, en conocerlo en el terreno y jugar en contra de él también, que gracias a Dios que me dio la oportunidad por eso. Cuando eso pasa, tú eres pelotero, tú te pasas el tiempo con todos estos muchachos, los veteranos, estrellas, pero cuando puedes conocer a tu ídolo, o sea, te dan maripositas en el estómago como a cualquier otro fanático. Claro, eso es así, y los nervios te ponen a sudar, te ponen muy nerviosos, y no haya ni qué decirle, solo trata de decirle algo funny para ver si él se ríe contigo y te dice un par de palabras, gracias a Dios que yo puedo decirle eso. Qué bonito, o sea, para que vean que todos somos iguales, todos pasamos por cosas así. Veo que eres muy fanático también de LeBron James, ahí tiene tu Instagram con LeBron. Estás pendiente, me imagino, por supuesto, de lo que va a ser la final. Claro, por supuesto, yo supongo que todo el mundo también está esperando que llegue el día de mañana para que todo comience, y nada, yo espero que LeBron James gane de nuevo. Cuando tú no puedas, porque si estás jugando o lo que sea, y no puedes ver el juego, ¿qué pasa, o sea, ves los highlights, o tú grabas el juego y lo ves de nuevo? Que yo sé que hay gente que hace eso. No, hay veces que ESPN es amable y repite el juego, y uno puede verlo, pero también trato de entre ir y cuando no estoy haciendo nada, subo y veo los highlights o el score, porque lo que más me importa es el score, yo creo que LeBron James gane. Después yo veo los highlights. Después tú veo los highlights. Ah, mira, no te pregunte, cuando hablamos de tu padre, también tú eres padre. ¿Cuál es la mejor lección que tú tal vez te puedas dejar a tu niña? Oh, bueno, lo mejor que yo le puedo dar a mi niña es educación, educación y amor, y decirle a ella que no se apresure en la vida, tú me entiendes, que siempre coja la cosa al paso, que la cosa va a venir y que siempre busca de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Domingo, suerte con todo. Ah, a ver, ¿deberemos Licea este año allá? No, no creo no. ¿No? No. ¿Por qué? Los fanáticos quieren saber por qué. No, 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 no sé, si juego la temporada entera saludable aquí, no creo, no creo, no. Es mucho pedir, o sea, en realidad es mucho pedir porque ustedes están jugando desde febrero, o sea, practicando spring training, si llegan a una post-temporada, no es fácil. Claro, no, no, no es fácil y eso es lo que estamos buscando, tratar de llegar al wildcard game, por lo menos, y nada, y tener una buena temporada constructiva en equipo. Bueno, muchísimas gracias, Domingo, y suerte. Muchas, muchas gracias.